En mi caso fue de que yo alrededor de los 15 años me entró una crisis de nervios pero perdí la movilidad de las piernas y en ese entonces no las podía mover, nada, ni me dolían y ya después realmente no me acuerdo con qué se me quitó, creo que fue con puros medicamentos de patente pero me hicieron más daño y se me quitó el dolor y ya después hace creo que tres meses me volvió a ocurrir y fue una semana que no podía mover las piernas otra vez, me ocurrió en la escuela, de la escuela me tuvieron que cargar mis compañeros para llevarme a mi casa y no podía mover las piernas, nada, por más de que pudiera los dedos, ni siquiera lo sentía, mi mamá me agarraba y yo nada más veía como me estaba tocando pero nunca sentí sus manos, era solamente dolor por dentro y ya después un día llegó a la casa una señora y me dio masajes con la piedra, ahorita de hecho la traigo y tardó dos horas dándome el masaje completo y cuando terminó ya podía dar los pasos, yo no podía mover ni los dedos de los pies ni nada y después del masaje ya fue como yo pude empezar a caminar, de ahí empecé con más masajes y ya ahorita ya puedo caminar de maravilla, hasta traigo ahorita zapatillas y mi mamá consiguió en internet investigando los productos y ahorita yo ya tengo mi piedra y en la escuela cuando me quieren volver a doler las piernas, nada más saco la piedra y me empiezo a dar masajes en el salón y se me quita, ya no me vuelven a pasar eso de hasta no moverme y quedar en cama y la piedra realmente sí funciona. Ok, su mamá quiere opinión algo? No, no soy su mamá. Ah, no es su mamá. Ok, usted hace masaje? No, prácticamente le hice masaje a otra terapeuta, otra persona de aquí de Costa Rica. Ok, muchas felicitaciones. Gracias.